¿Alguna vez has soñado con tocar las nubes? Pues el lugar donde eso es posible existe y se llama San José del Pacífico, un destino entre las montañas lleno de magia, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, este pueblo a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un paso obligado de los viajeros que se dirigen a Cipolite y Mazunte. En San José del Pacífico encontrarás imágenes panorámicas impresionantes, ya que se encuentra rodeado de nubes y árboles. Sin embargo, una de las razones de su fama son los hongos que crecen en las inmediaciones del bosque. El consumo de hongos en la región se remonta a épocas ancestrales, ya que los zapotecas lo usaban para rituales de autoconocimiento y revelación religiosa. En la época contemporánea, numerosos viajeros mexicanos y extranjeros se han dado la tarea de redescubrir esta herramienta de sanación. Durante la década de 1960, su consumo se popularizó gracias a la chamana María Sabina. Actualmente, durante los meses de lluvia que van de junio a septiembre, San José se llena de visitantes que desean adentrarse en el mundo del espíritu. Debido a que la región se dirige bajo usos y costumbres, su consumo dentro de su localidad está avalado. ¿Qué hacer en San José del Pacífico? Para tener una verdadera experiencia, puedes comenzar por abrigarte con uno de los ponchos y suéter tejido por los artesanos de la región. Como en casi cada punto de Oaxaca, en este sitio mágico también puedes desgustar un delicioso mezcal, acompañado de platillos de la gastronomía regional. Si eres amante de la comida italiana, te recomendamos visitar la Taberna de los Duendes, un lugar con sazón único. Puedes aprovechar y realizar un ritual completo, empezando por una purificación en el Temazcal. Para tener un mayor contacto con la naturaleza, puedes dar una caminata o hacer un recorrido en bicicleta de montaña. Entre las opciones de hospedajes, se encuentran cómodas cabañas desde las cuales puedes contemplar el viaje de las nubes a través de los cerros. Si te gustó el video, no se te olvide dejar tu bonito like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye.